Muchísimas gracias, buenas tardes. Salir de sus casas a trabajar, estudiar o realizar otras diligencias les roba la paz a los moradores del sector. Y es que el mal estado de sus calles dificultan las actividades cotidianas. Según sus declaraciones, no tienen quien se apiade de sus exigencias. Esto está como que por aquí no vive nadie. Esto está, esto hace más de 18 años. Y el síndico ha venido, ha venido, pero no se resuelve nada. Esto hasta con tierra se resuelve. Porque los hoyos que hay aquí y la cantidad de agua que baja se tragan a cualquier muchacho. Las lluvias producidas en los últimos días empeoraron el escenario de arrabalización de las calles, por lo que comentaron que solo de ver que está nublado se vuelve un dolor de cabeza. Toda esa agua baja para acá abajo. Y yo vivo ahí mismo, al frente, y toda esa agua se me mete para la casa. Y eso me afecta mucho. Los pies se me han dañado de hongo. Los comerciantes también se unen al llamado, quienes aseguran han tenido pérdidas económicas. Es incómodo en la mercancía, en el piso, los vehículos, me tumban el motor por cruzar por el lauma que le conviene y me tumban el motor. Pero no afecta en todo. Al final, ahora últimamente ni siquiera los proveedores quieren entrar a entregarnos mercancía por el estado de la calle porque ya han tenido varias veces percances, en lo cual hasta los camiones se han como medio revirado porque es que esas calles están demasiado malas. La queja de los transeúntes es que cada rato tienen que comprar piezas para arreglar sus vehículos porque constantemente tienen que, por obligación, transitar por las vías. Explicaron que cuando llueve tardan hasta una hora para salir del sector por los largos entaponamientos que se producen debido a la lentitud de cada conductor que quiere proteger su vehículo. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora yo retorno con ustedes a los estudios.